Buenos días y bienvenidos a Camina Contina. Bueno, estos vídeos que voy a hacer estos días van a ir encarados a que voy a hacer el camino de Santiago. Me voy a ir solita y voy a hacer un camino corto, el camino desde Sarria, me parece que se dice, que es el camino francés. Bueno, pues os voy a contar un poquito en este primer vídeo lo que yo me voy a llevar en mi mochila, lo que yo creo que es indispensable por las cosas que he ido cogiendo de otras personas y bueno, lo que es especial e indispensable para mí. Y lo que voy a meter, mi mochila va a ser esta, mirad. No os puedo decir los litros porque es usada, entonces no sé cuántos son. Y bueno, no es que esté sucia, está lavada, pero está viejita. Pero bueno, hace su función. La tengo ya aquí con la identificación puesta, por si acaso se me perdiera, que no es que sea algo totalmente raro porque soy muy despistada. Y normalmente la gente que va conmigo me va diciendo, oye, que te dejas esto aquí, oye, que... Entonces, en este caso al ir sola... Bueno, os voy diciendo, importante, me voy a llevar un bastón para andar, un bastón de trekking regulable en altura y voy a ir solo con uno. Bueno, hay gente que lleva dos, yo en este caso tengo uno y es con el que voy a hacer el camino, y con esta pezuña, ¿de acuerdo? Esto es lo que va a tener para andar. Esto se puede quitar e intercambiar por otras. Yo creo que este es el mejor para lo que voy a hacer. Aquí está. Más cositas. Vamos a ver. Lo tengo todo organizado aquí, así que voy a intentar enfocar la mesa porque lo tengo yo ya todo. A ver, como digo, lo tengo todo aquí organizado, lo que me voy a llevar, y vais a ir viendo cómo lo voy a ir poniendo en la mochila, cómo lo voy a hacer. Yo me lo he querido organizar en unas bolsitas que tengo, como por conjuntos completos, ¿vale? Así que os voy a ir enseñando. Sí que me he cogido un chubasquero, que por lo visto es importantísimo. Además, cuando voy yo va a haber temporal, con lo cual me va a llover muchísimo. Y es este de aquí. Lo he comprado en decaldón, me parece que me costó 15 euros, una cosa así. Queda muy mono puesto, aunque no es lo importante, pero bueno, antes muerta que sencilla, como digo yo. Y tiene para ajustar en la cintura, tiene ajustable lo de la zona de la cabeza, la capucha, y bueno, pues no pesa nada, es súper, pues es eso, solo lo que es, un chubasquero. No viene forrado, ni viene nada. Y se puede doblar por completo, y hacerse una bolsita. Lo que pasa es que yo, sinceramente, me parece que lo voy a llevar doblado. Luego, en esta bolsita, llevar por mudas completas. En esta bolsita de aquí, voy a meter unas mallas cortas, estas de aquí. Voy a meter las mallas cortas, una muda de calcetines. Estos calcetines los he comprado en decaldón, y estos me costaron unos 8 euros. Vienen dos pares de calcetines, que están aquí en otra muda, y son antifricción. No son los mejores, pero están bastante bien. Ya los he probado. Bueno, pues ropa interior, etcétera. Y este es como un conjunto supletorio. Lo que voy a hacer es, luego, llevarlo con otra camiseta que lave de otro día, por no llevarme tantos. Porque son 5 días andando. Uno que voy a llegar allí, y otro que me quedo cuando llego. O sea, me quedo un día en Santiago. Vale, vamos a ver. En este, este que va a ir en esta bolsita, como puede hacer frío, he metido una camiseta térmica, que me ha dado mi amigo José, el gallego, que es el marido de Olga, para los que conocéis a la pareja por las redes. Y bueno, pues nada, es de manga larga, bastante calentita, es la que usa él para hacer ciclismo. Bueno, he metido esto. Se supone que si llevo eso es porque va a hacer frío, con lo cual he metido una sudadera negra, nada, capucha, manga larga, una sudadera negra, una camiseta interior negra de deporte, que es la que voy a usar para el otro conjunto, ¿vale? Es de tirantes, unos pantaloncitos negros, y ropa interior. Los calcetines estos, luego os los voy a enseñar abiertos, porque tengo otros que no están en paquetito, que no había estrenado. Estos me costaron 25 euros, dos calcetines. Lo que sí que he leído yo en todos los vídeos que he visto del Camino de Santiago, es que fueran unos buenos calcetines de lana merina, que no rocen, que sean antifricción, para evitar ampollas. Todo lo posible, siempre van a salir, pero bueno, para evitarlas, porque yo estos días he estado haciendo rutas, y me han salido ampollas. Bueno, pues nada, eso iría en esta bolsita, empaquetadito, que luego ya veréis, cómo está montado. A ver. Luego, otro conjunto, iría con una sudadera, de manga larga, cremallera, no sé si se ve bien, porque, a ver, a ver, si se ve, no. Bueno, es una sudadera blanca, de manga larga. Una camiseta de tirantes, en color rosa, y unas mallas largas negras. Estas, para mí son comodísimas, porque además tienen un bolsillo en el lateral, y me vale para llevar el móvil. Estas, es que no sé de dónde las compramos, pero vamos, Olga tiene unas, y yo tengo otras. Y son geniales. Pues nada, las mallas, la camiseta, ropa interior limpia, y los calcetines. Estos son los calcetines, que mirad, a ver, mirad, aquí se ven bien, los calcetines, que os digo, que cuestan 25 euros. Esto es lo más, que me he gastado yo, en, en el tema del camino de Santiago, el tema de los calcetines. Porque me han dicho, que es súper importante, calcetines y calzado, es importante. Vamos a ver, tienes que andar etapas, que son hasta 28 kilómetros y pico, así que, bueno, pues estos de aquí, y los dos pares, 25 euros. O sea, los que habéis visto antes, y estos en decathlon, son los de más alta calidad, que había. Eso va a ir, en esta bolsita de aquí, vienen todas con cremalleras, estas, bolsas de aquí, para simplemente sacar, no andar revolviendo la mochila, y que luego, porque va, quiero que vaya todo, como muy organizado. Entonces, que tengo que coger una muda, cojo una muda completa, saco la bolsa, y ya sé que tengo una muda completa ahí. Luego, la siguiente va a ser esta camiseta, esta camiseta, lo bueno que tiene, si no hace mucho frío, y no necesito llevar, eh, sudadera, es que es de manga corta, y está, es preparada para trekking, las asilas vienen, pues con ventilación, como digo yo, ¿vale? La espalda, que es la zona que choca con la mochila, esta, es también transpirable, completamente, el tejido es transpirable, y bueno, pues eso, es bastante, bastante cómoda. Más cositas, eh, aquí tengo un pantalón, específico de trekking, que es, eh, este lo comprende Carlón también, y nada, el tejido es, eh, impermeable, para que no te cale, eh, está bastante bien, tiene un montón de bolsillos, el ajustable del, ¿lo veis? mirad, no cogí de los más caros, pero, yo no sé si me costó 29 euros, una cosa así, por si a alguien le interesa, y esto, bueno, pues, eh, no te rozan, son más cómodos, pero, bueno, no voy a comprar varios, los otros calcetines de los de 8 euros, que están aquí, que mirad, lo que pasa es que ya les había, envuelto, a ver, mirad, no son tan pro, como digo yo, no son tan profesionales, como los otros, pero bueno, no están nada más, y, y nada, pues, ropa interior, eso, en esta bolsita, vale, más cosas, bueno, lo voy a meter en las bolsas, y, lo voy a dejar que veáis como va, bueno, pues, esto ya estaría más o menos preparado, mirad, he puesto aquí, todo por bolsitas, como os lo he dicho, entonces, yo, yo, llegaré a mi mochila, y cogeré y haré, plas, sacaré este de aquí, y ya tendré una muda completa, eh, lo que os digo, de sujetadores llevo dos, porque le daré un agua, o lo que sea, ya está, tampoco quiero llevar mucho más, eh, saco de dormir, yo me voy a ir a albergues, y me han dicho que los albergues, no en todos tienen, eh, pues, que te dan una manta ahí, carrapastrosilla, así que me llevo mi saco de dormir, me llevo una riñonerita, para la documentación, y el dinero en efectivo, para dormir con ello, porque me da mal rollo, y la tarjeta del médico, por si acaso, eh, que me pasa cualquier cosa, y me tienen que atender, pues llevo mi tarjeta sanitaria, así que llevo esto, que lo llevaré siempre encima, igualmente, llevaré esto para el móvil, que también dormiré, y me ducharé con el móvil, así que llevo esta fundita, que es, que bueno, pues, es impermeable, luego, en una bolsita de estas de Sein, voy a llevar unas sandalias, porque después de estar, todo el día andando, lo que menos te apetece, es, darte la ducha, y volver a ponerte, las zapatillas, así que me llevo unas sandalias, aquí, unas toallitas, de sudorantes, eh, esto es por cuestión, de que si, en los 20 kilómetros, estás sudando mucho, pues, a mí no me gusta sudar, poderme quitar el sudor, eh, unas toallitas de estas, con olor a coco, que, como si me tengo que limpiar las manos, o lo que sea, porque me manche, unos clines, que ya si me hace falta más, porque lo gaste, compraré allí, mascarillas, llevo estas y llevo otras, vale, pero llevo dos, eh, obligatorias, van a ser para, el transporte que voy a coger, que voy a coger, el, el tren, a ver, más cositas, llevo una botella de agua, aquí, tenía las botellas esas, que las llaman, de camello, pero, no me es cómodo, así que, tienes que hacer demasiado esfuerzo, y luego llevo tres necesers, uno, que sobre todo, tiene cosas médicas, ahora os voy a enseñando, eh, otro, con cosas de higiene, a ver, mirad, os dije que llevaba, alguna mascarilla más, de repuesto, por si acaso, luego llevo, un par de colonias, chiquititas, está mi marge aquí, y me hace así, de que, que lleve solo una, pero no me gusta leer siempre igual, así que, lo siento, no ocupan tanto, y para mí es imprescindible, he cogido, de sodonante Billy, porque, como es, tanto tiempo andando, quiero algo, que no me abandone, este stick, miradlo bien, lo venden en el Mercadona, por dos euros con cincuenta, y es un stick especial, anti rozaduras, te lo puedes echar, si vas a llevar un pantalón corto, en la zona de los muslos, se puede echar entre los dedos de los pies, en los pies, etc, en los talones, es anti rozaduras, no lo he probado, pero he oído hablar muy bien de él, el, esto para el pelo, mi madre está, está poniendo unas caras mi madre, que creo que no le veo utilidad, bueno, esto para el pelo, más que nada, porque, yo necesito echarme una crema para el pelo, jabón lagarto, dice mi madre, pues no, jabón lagarto, no, esto, para el pelo, porque, pues eso, necesito que esté mínimamente domado, y nada, eso va, en este, en este neceser, Paula por fin, silencio, en este neceser de aquí, ahora, que hemos metido en este neceser, vamos a ver, aquí estamos, en este neceser, que me ha dejado Paula, hemos metido una serie de cositas, a ver, he metido esto, que lleva un gorro de ducha, por si algún día me quiero, duchar y no mojarme el pelo mucho, o lo que sea, pues llevo un gorro de ducha, un set íntimo, que me dieron una vez en un hotel, que lleva, nada, un tampón, un par de compresas, y salvas lips, por si acaso, tendría, quiero decir, igual no me toca la menstruación, pero tendría, para, hasta que llegara a un sitio a comprar, una cremita para las manos, vale, la crema para las manos, creo que la voy a dejar en Madrid, adiós crema para las manos, bueno, un estuche, con un cepillo de dientes, silo dental, pasta dental, y un cepillito de estos interdentales, vale, esto es así, además es plegable, más, bueno, bastoncillos para los oídos, algodoncitos para desmaquillar, esto va en este, uy, otra crema, otra crema de manos, esta chiquitita, esta me la voy a llevar, y, y creo que voy a quitar el body milk, yo creo, había cogido body milk, pero lo voy a quitar, ¿no? Toma, y, y llevo gel y champú, que son iguales, en estos botecitos, llevo unos cuantos botecitos, porque, así, cuando termine de utilizar uno, lo tiro, y ese peso que me quito, no es llevar el bote de gel grande, o lo que sea, así que llevo unos cuantos, aquí, como más o menos las duchas que preveo, que me voy a dar, y eso es lo que llevo en este, a ver, ahora, tema, tema médico, que eso va en este estuche de aquí, este me lo ha prestado Izan, llevo esto, que es el calamina, de Kefus, que, evite, bueno, a ver, te lo das, con, escoceduras, irritaciones, picores, insectos, o medusas, bueno, medusa no me va a picar, pero insectos, irritaciones, picores, etcétera, puede ser, así que esto es para calmar un poco, esos efectos, y funciona, me llevo, esto, por si acaso me roza entre dedos, que me lo dio mi madre, estas tiritas, que son para los talones, vaselina pura, y esto por lo visto, es muy importante, todas las mañanas, antes de empezar a andar, untarse los pies, en vaselina, todas las mañanas, y después ponerse los calcetines, también me han dicho, como consejo, que me ponga los calcetines del revés, pero bueno, eso ya lo iré viendo, una venda, por si acaso, se me abre el tobillo, lo que sea, una muñeca o algo, pues poder vendarme, a ver, más cositas, que ya nos va quedando poco, que enseñaros, es para verapos, lógicamente, porque si no, la venda no me hace nada, llevo aquí, a ver, una navaja, multiusos, que tiene tijeras, tiene abridor, tiene navaja, tiene de todo, esto es una maravilla, esto vamos, no hace la comida solo, de milagro, llevo esto, que es una brújula, por si pierdo el norte, que seguro que lo pierdo, soy muy dada, lleva silbato, que no sé cómo, que no sé cómo es, que no sé cómo es, pero lleva silbato, bueno, se supone que te oyen, no me hagáis mucho caso, pero los perros seguro que me oyen, luego, lleva un chisquero, para hacer fuego, esto es una gilipollez, pero bueno, esto es una gilipollez, pero me lo han regalado, así que, hay que llevarlo, y así voy yo muy pronto, luego llevo los compit, compit ampollas, que llevo de talones y de dedos, aquí metiditos, y aquí el pastillero, en el pastillero, llevo un montón de rulas, que como me van a pensar, que me drogo, llevo mis pastillas para el tiroides, que esas son diarias, llevo nolotiles diarios, por si acaso, me duele algo, almas, porque soy delicadita del estómago, y de vez en cuando me dan ardores, y movidas de esas, así que llevo mis almas, y pues eso, yo creo que ya está, esto es lo que llevo, para no tener, veis, aquí, que comprar, y esto sería todo de ahí, luego llevo una batería externa, porque os diré, que el teléfono mío, la batería no le funciona muy bien, así que llevo una batería externa, que tiene dos cargas, un bloc, de notas, para escribir mis pensamientos, dinero, y los billetes de tele, así que nada, y en principio, una gorra, llevo una gorra negra, que no la tengo ahora mismo aquí, pues esto sería todo, ahora os enseño, que lo voy a dejar metido todo en la mochila, y ahora os enseño, que tal va la mochila, y cuánto pesa, bueno, ya lo tengo todo, en la mochila, apañado, menos esto, que no os lo había enseñado, y esto es un impermeable, para la mochila, va aquí metido, a ver si lo consigo yo sacar, porque todavía no lo he mirado, pero vamos, va aquí metidito, en este, en esta funda, y con esto, si llueve, se tapa la mochila, para que las cosas que vayan dentro, no se mojen, porque si tú llegas, al sitio, empapada, pues te quitas, cuando llegues al hostal, o al albergue, o donde vayas, te quitas la ropa, te duchas, y te pones ropa seca, pero si todo aquello, que llevas en la mochila, se ha empapado, ya no hay solución, así que, nada, cogí esta fundita, como os digo, que es un impermeable, se pone, a ver si os consigo, enfocar un poquito, a la mochila, a ver, se pone, tal que así, es facilísimo de poner, y nada, y ya estaría, y ya tendrías la mochila, metidita, para, preparada, para llevártela, con el impermeable, y además, como os he dicho, creo que en mi caso, me va a llover muchísimo, os enseño, como ha quedado mi mochila, de tamaño y de todo, y luego, os pondré, al editar, el peso total, si lo consigo pesar, porque creo, se me ha roto la báscula, a ver, mirad, esta es mi mochila, ya todo preparado, y ahora, vamos a ponernosla, pesa, pesa, o sea, a ver, si me podéis ver, mirad, así, espero que me podáis ver, toda la mochila, y nada, pues, ya estaría, esta es mi preparación, al camino, de Santiago, y, bueno, pues espero que os haya gustado, si os ha gustado, seguir estos días, el progreso, ya os iré diciendo, os enseñaré, un poquito, si puedo, los albergues, los sitios, a los que vaya a comer, un poquito, os enseñaré, el paisaje, y bueno, os contaré, qué tal mis pies, que además, me voy, con una uña, mal, del dedo gordo del pie, una uña, encarnada, un uñero, un uñero, efectivamente, como dice Paula, el uñero, es muy pesado, el uñero, está dando una guerra, el uñero, que se lo digan, a Olga, bueno, un besito, y, suscribiros, darle like, y preguntarme las dudas, que tengáis, sobre el camino, y a la campanita, a la campanita, es verdad, se nos olvidaba, darle a la campanita, y a la campanita, ¡Gracias!